Arne también los de acá? Sí, también toda la cuadra y del otro lado Bueno, esta la dejamos ahí, ¿verdad? Le da la vuelta, ¿no? Guten Abend Wir sind hier mit der Deutsche Bordschaft Eso significa que estamos aquí con los de la Embajada Alemana Que tienen estos postes que son ilegales Esto sí lo pueden tener Pueden ellos tener un balizamiento De una zona marcada Lo que no pueden hacer es tener este tipo de obstáculos Que obstruyen la vía pública Como son estas cadenas y estos postes Y aquí viene la cuadrilla nocturna de Poder Antigandalla Que está recogiendo los mueles mostrencos de la calle Para llevarlos a las autoridades delegacionales Estamos aquí en la calle de Horacio y Plinio En este operativo Afuera de la Embajada de la República Federal Alemana En la Colonia Polanco Le vamos a dar la vuelta a Sófocles Y a Plinio Y a Horacio Que son las calles Aquí estamos en Horacio 1506 Y bueno pues aquí viene ya la cuadrilla de vecinos Se juntó una muy buena banda Aquí vienen ya con sus hallas Dándole por acá El Poder Antigandalla Y vamos levantando Todas las cosas que vamos encontrando en la vía pública Nadie puede obstaculizar la vía pública Ni siquiera a las embajadas Nadie puede hacerlo No pueden hacerlo las escuelas No pueden hacerlo los diplomáticos No pueden hacerlo los vecinos No puede hacerlo la policía Salvo que esté en un operativo específico Pero no de forma permanente Y bueno pues nos tenemos que educar todos Dice el dicho que Al país al que fueres Haz lo que vieres Y en este caso pues los alemanes Se ha ocurrido con los japoneses Los noruegos Y casi todas las embajadas Pues empiezan a replicar Estas tácticas gandallas De apartado de vía pública Aquí podemos ver Toda la cantidad de tubos Que tienen los señores alemanes Puestos en las calles de Polanco Tubos que son completamente ilegales Que no pueden estar en la zona Y aquí viene ya la cuadrilla Recogiendo todo lo que Va encontrando a su paso Y levantando las cadenas Vamos con la gente de la Embajada Llevaros al coche Y bueno pues vamos ahora A platicar con la La gente de la embajada ¿Cómo están? Buenas noches ¿En qué podemos servirles? Todos tenemos que respetar Las leyes del país receptor Las sedes diplomáticas incluidas Está prohibido obstaculizar La vía pública De parte de la ley de cultura cívica Perdón Bueno pues vamos a seguir Aquí estamos con los guardias De seguridad privada Que custodian la Embajada alemana Y vamos a seguir Entonces le damos La vuelta a la cuadra Y nos volvemos a ver en el punto Aquí viene Una chica encadenada Miren ahí está la chica En las cadenas Y bueno ya terminamos de recoger Estos muebles mostrencos En un operativo verdaderamente veloz Bueno pues vamos al siguiente punto Ahorita les Por ejemplo Arne Esta cosa Esto es ¿Ellos lo pusieron? O sea si es un Para la gente con alguna discapacidad O a veces lo piden No es imposible Estás haciendo ciclovía Ah ok O sea son Sí Son ocurrencias Graffiti urbano ¿No? Graffiti urbano Alguien de repente decide darle ¿No? Ok ok Estamos aquí con Arturo El Pantera De los supercívicos Está haciendo un documental Para que lo conozcan Es el Vekinof acá Bueno ahorita me pongo a recoger Ahorita estoy este Ahorita chameo Estamos hoy supercívicos Y poder anti-gandalla Dándole En un operativo ¿Y qué es tu señor? Muy bien Muy bien A sus órdenes señor Creo que estás cometiendo Un error Sí Particularmente acá Sí Te consta que faltan Volar Ciclo confinamientos Efectivamente Así es Y recientemente estuvimos Bueno hace cuatro meses Sí Acompañé al embajador A ver a Xochitl Sí Y Xochitl dijo Lo ponemos de inmediato Así es Y no han hecho nada Bueno hay que decirle a Xochitl que los ponga Pues hay que decirle a Xochitl que los ponga Yo también en calidad de vecino Exacto Y yo también Tengo también Por ser presidente aquí de los vecinos Coordinador interno Sí Y creo que sí Por lo pronto los de acá deberían de dejarlos Sí Porque ayudan A que los automóviles No invadan Mientras la delegación Cumple con la deficiencia que ha tenido De completar esta parte Pues un llamado al ingeniero Bello Para que pongan los ciclo confinamientos Mañana Que los pida prestados Aunque sea ¿No? Pues sí Xochitl se comprometió Con el embajador Y no ha cumplido la delegación No sé si Ayer vi a Xochitl precisamente Claro no estoy para repetirle cada vez Este asunto Yo le ofrezco Cuando tenga oportunidad Pues ya nos despedimos aquí De la persona esta De la embajada Muy amable Y bueno Sí tiene en parte razón Al no haber ciclo confinamientos Que por cierto No se pusieron Los ciclo confinamientos En su momento Porque estaban estos postes Y no se hizo el contrato Y ahora sí Pues la delegación Tiene que poner los Ciclo confinamientos Para que no se suban Los coches Se estacionan en este lugar Eso es lo que Hay que hacer Bueno vamos a la siguiente embajada Ahorita me conecto con ustedes Y vamos viendo Cómo se va desarrollando Este operativo nocturno Poder anti-gandalla Trabajando con Arturo El Pantera De los supercívicos Despejando bien En los trencos De embajadas En la ciudad de México Nos vemos Precio que más tarde